Señores, ayer asaltaron la sucursal de Wester Jr. de Atomayor. Señores, se llevaron el botín. Señores, por eso es que les estoy diciendo. Esto es poco de lo que está pasando para lo que usted va a beber, para lo que usted va a ver en estos tres años que faltan de gobierno. Esto es poco para lo que va a pasar aquí, señores. Miren, miren esto, señores. Por eso le estamos diciendo que hay que ir este domingo 24 para la Plaza de la Bandera. Día completo, día entero, hasta las 10 de la noche. Lleve su pancarta y le escribe los problemas que le afectan a usted y por qué usted está protestando. Señores, miren, también el grupo de Artigua Orden. Estamos todas las tardes allá desde las 4 hasta las 10 de la noche en campamento. Si usted quiere participar, lleve su casita de campaña, lo que sea, pero vaya, vaya por el futuro de sus hijos, porque todo esto que usted no hace ahora lo va a pagar su descendencia. Así que ya usted sabe. Entonces, señores, miren esto. Miren por qué hay que ir para la Plaza de la Bandera. Señores, miren, miren lo que está haciendo, lo que propuso la Kilsi Hackers, que es la representante de las AFP, que en vez de pensionar a las personas a 60 años, es mejor pensionarlo a los 65. Señores, pero qué maldito robo en este país no hay descanso. Miren, la gente no va a tener entonces vida social después que tú duras 30 años trabajando y tú te vas a retirar, analizar qué tú hiciste en tu vida y tienes por lo menos 10 o 15 años para hacer cualquier cosita que tú querías hacer independientemente y tú no lo vas a poder hacer porque tú vas a tener que, te van a entregar tu pensión a los 65 y no te lo van a entregar todo, te van a dar una migaja. Entiendes, ellos no te van a entregar todo el dinero que ellos se ganaron con tu dinero, prestándolo y cobrando intereses. No, ese dinero se quedan ellos con él. A ti te van a dar una mierda ese dinero. Por eso hay que salir a la Plaza de la Bandera, señores. Hay que dejar el fanatismo político. ¿Entienden? Hay que dejar el fanatismo político. Botellos quieren llevar a la gente a la Plaza de la Bandera, nada más, a los que son de su partido. Y así no es. Aquí hay todo el mundo que tiene que ir a la Plaza de la Bandera. Y cuando alguien está convocando una marcha a la Plaza de la Bandera, ninguno apoya. Ellos nada más quieren que lo apoyen cuando, 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 ellos quieren ir a la Plaza de la Bandera y así no es. Y somos pueblos, cuando ellos quieren hacer campanazos y calderazos al PLD, ahí si ellos querían que lo apoyen. ¿Verdad? Para ir a la Plaza de la Bandera. Igualmente todo el mundo. Y aquí no puede ser así. Porque están también las que ustedes hablan, de que están defendiendo al país. En desunión nadie va para parte. Todo el mundo aquí tiene que unirse, apoyar a la causa. Porque la mayoría de esos grupos es porque lo financian. Pero donde no hay cuarto, nadie se mete, nadie apoya. Donde no hay cuarto, donde no están metiendo cuarto, nadie apoya. ¿Verdad que no? ¿Eh? Pero cuando son ellos que quieren hacer una convocatoria, tú ves que todo el mundo quiere que ellos lo apoyen. Coño. Vamos a ver si dejan esa mierda y salen a apoyar la causa. Que, que, eso es como lo urbano. Mientras ellos no son nadie, tú lo ves ahí, pidiéndole a la gente apoyo, esto, que aquello, desde que cogen un ching de fama, tú lo ves que viven humillando a la gente. Y no le ponen caso a la gente. Y no le contestan a la gente. ¡Oh, oh! A Neu y Santos. Mientras no tenía, mientras la plataforma de él estaba en el suelo, ellos le contestaban a todo el mundo, sí, apóyame, comparte, comparte los videos míos por donde sea, por todas tus redes. Ah, pues después que ya la plataforma de ellos crece, ya ellos no le contestan a nadie. Y no apoyan a nadie tampoco. Coño, porque esto es un problema social del país. Esto no es un problema, nada más, de un grupito. Esto es de todos. Todos vamos a pagar la reforma fiscal. Por eso hay que salir a la plaza de la bandera. Todos vamos a pagar impuestos. Y eso, que nada más están hablando de que de las detenciones, y de la importación de 200 dólares. Aquí no se está hablando del pago del teléfono, del pago de la luz, del pago del agua. Toda esa mierda que uno tiene que pagar, que le van a subir, lo impuesto. Aquí no va a llevar el diablo. Aquí solo deseamos que este gobierno no venía a salvar a nadie. Esto no se puede ver por colores de partidos. Aquí hay que ver la situación que nos afecta a todos. Desde un punto de vista ciudadano. Esto se trata de país, de la nación, del futuro, del dominicano. Bueno, miren esos niños de ustedes, los que tienen niños que están mirando este video. Miren, esos niños ya nacieron endeudados. Van a pagarle esta deuda hasta que se mueran. Señores, los niños, los hijos de sus hijos van a pagar deuda hasta que se mueran. Van a nacer endeudados. Ya las próximas 10 generaciones que no han nacido ya están endeudados. Por eso hay que ir a la plaza de la bandera a manifestarse. Es mejor una protesta pendeja que un pendejo que no protesta. Y que lo que quiere está comiéndose una fundita de arroz y de pica pica. Come comida. Aprenda a trabajar. Muchísima gente que lo que quiere es que le estén dando. Vivir el dame. Ay, dame. Ay, ay, ayúdame. Coño. Tanto curso de Infotech que hay gratis. Para ser plomero, para ser soldador, para ser peluquero, para ser tapicero, para ser vanita, para ser mecánico, electricista. Y usted sabe que con esa profesión usted siempre va a tener picoteo. Usted va a conseguir trabajo en cualquier sitio. Porque usted es una persona útil, un electricista, un evanista, un soldador, un mecánico. Siempre usted va a tener picoteo. Usted puede emprender su propio negocio al paso. Trabaje para otro a lo primero. Porque la mayoría de la gente le han vendido que yo llegué de la nada y que tengo todo. No, coño. Hay que aprender a hacer piso. La mayoría de la gente que nunca han tenido nada y tienen todo ahora. Comenzaron de de abajo a hacer piso y a sacrificarse y a quemarse el culo. Mucha gente quiere comer pescado porque no quiere mojarse el culo. Hay que aprender a mojarse el culo. Si usted quiere comer pescado. Oh, oh. Entonces, párese de ahí, coño. Y coja para la Plaza de la Bandera. Que vamos a estar hoy, viernes, de 4 a 10 de la noche, con antiguo orden. Sábado y domingo también, de 4 a 10 de la noche. Si usted quiere llegar más temprano, llegue más temprano y quédese ahí. No pase y di que se quede. Dí que no se quede. Dí que porque usted vio un par de gente. No quédese ahí, que uno y otro y otro y otro, grano a grano, la gallina se llena en el buche. Entonces, vamos a protestar por la no obligatoriedad. Nos están violando nuestros derechos constitucionales e inalienables e inviolables que tenemos el ser humano. Usted y yo todos tenemos estos derechos que nadie nos los puede violar. Derecho a represión. Derecho a protestar. Los políticos no son dioses, son servidores públicos. Trabajan para el pueblo, para servirle al pueblo, para trabajar en beneficio del pueblo. Pero póngase a buscar los videos en YouTube y en todas las redes que lo están sacando. Luis Abinadell, antes de la campaña, todo lo que le prometió a este pueblo. Entonces, si usted le prometió y usted juró por este pueblo, entonces usted tiene que responderle a este pueblo. Si no, ese tipo, el de la bata blanca, del ministro. Ese señor, si la justicia se respetara, aquí no le estuvieran dando vuelta a eso. Ese señor debía estar en el 15 de Azoa, porque ya todo el mundo sabe que ahí hubo un contrato fraudulento. Pari de Raful tiene que estar en el 15 de Azoa. La oposición, ¿qué esperan para someter a esta gente ante la Corte Internacional? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Lo mejor que le pasó, le voy a decir una vaina, porque aquí estos creen que van a venir a robar, 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 porque el PLD robó, ¿verdad? Pero en los partidos hay muchos, en cualquier partido que usted quiera votar, aquí se va a sacar al PRM de ahí, ¿verdad? Y se va a poner a Ramfi, porque la población tiene que aprender a cambiar. Usted no sirve, usted se va. Hay que dejar el fanatismo político, hay que darle la oportunidad a los nuevos políticos. Eso dice que Ramfi dice que no tiene estructura, que si yo qué, Bukele en Salvador no tenía estructura. Y el presidente, el jefe de Estado, y todo el mundo se tuvo que someter. Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Militar, y todo el mundo se tuvo que someter. Así que ya ustedes saben, señores. Compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, en Telegram y en Libraris, como Dios, Patria, Libertad, RD News. La voz del pueblo.